Vamos a proceder a tomarle el juramento como corresponde, así que yo les agradezco a todos los medios de prensa por estar presentes y divulgar este nombramiento, porque viene a suplir el mandato que culminó Sergio Zárate, al cual anticipadamente nosotros le hicimos una conferencia para darle el agradecimiento por su servicio prestado. Así que vamos a proceder a tomarle el juramento a Laura. Licenciada Laura Larracochea, juray por Dios, la patria, los santos de Evangelio y la comunidad del Bolsón, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que ha sido designado de secretaria de turismo del municipio del Bolsón. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria te lo demanden. ¿Alguna palabra, Laura? Bueno, muchas gracias. Bueno, trabajando como siempre y esperamos que este año sea tan bueno como el anterior y seguir con el trabajo de la gestión que venía haciendo Sergio, trabajando con los privados, con todos los sectores y bueno, estamos a disposición de la gente. ¿Se confirma el mismo equipo de trabajo que venía trabajando con Zárate? Sí, 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 estamos los mismos y quizás, bueno, en algún momento por ahí se sume alguien más. No sé. Veamos. ¿Cuáles son los ejes que van a tratar? Lo hablábamos anteriormente de cara a la temporada invernal y también a un próximo estival del 2014. Bueno, seguir trabajando con la promoción en diferentes lugares o en las diferentes ferias que ya sabemos que son importantes y también poder contar con material institucional y poder recibir a los turistas que vengan y también satisfacer a través de la web nuestra institucional para poder dar respuesta a todos los turistas que nos visitan y también que nos visitan vía web. Para el Intendente Ricardo García, ¿qué políticas van a desarrollar en cuanto a turismo, promoción de aquí en adelante y si esta cartera va a tener un presupuesto propio? Por supuesto, la Secretaría de Turismo tiene su presupuesto. Lo vamos a incrementar en la medida que incrementemos el recurso a nivel general en el municipio que estamos dedicados enfáticamente a que eso suceda porque tenemos no solo en vista promocionar al bolsón como se ha promocionado durante el 2012 y más teniendo en cuenta los resultados que se han logrado, sino bueno, estar presente en todos los estamentos que tengan vinculación con el sector y ver de qué forma vamos promoviendo que Bolsón sea elegido como fue elegido este año en un ranking a nivel nacional como la ciudad predilecta para vacacionar. Gracias.